¡Hey! ¡Soy Homero Simpson! ¡Chau! Si te suscribes y activas las notificaciones en este video en menos de 5 segundos, ¡te regalo 1000 de Rubux! Si has completado este reto, solamente vete a comentarios y comenta Hashtag, reto cumplido, el signo de más y tu nombre de Roblox Yo iré a los comentarios y les donaré los 1000 de Rubux ¡Bye, pequeños demonios! ¡Nos vemos pronto! ¡Yahoo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbanse! ¡Vamos! ¡Suscríbanse todos al canal y dejen su like! Ya que si ustedes se suscriben, pues no se van a estar perdiendo todas las novedades Ya que en el canal cada vez que salen nuevos promo codes, cada vez que salen nuevos ítems O nuevos trucos para conseguir accesorios, se los vamos a estar trayendo Así que también, pues si estás suscrito no te vas a perder nada Vamos hasta traer las actualizaciones, los eventos, todas las cosas nuevas Así que ¡Suscríbanse! ¡Vamos! Y también dejen su like para demostrar todo ese apoyo Y sobre todo que nos encanta Roblox Y que Roblox le siga echando muchísimas ganas para que miren que su comunidad está más fuerte que nunca Así que todos dejen su like si te gustan los Robux y te gusta Roblox Así que vamos a ver cuánta gente le gusta a Roblox Y deja tu like, si no Roblox se va a sentir triste y ya no nos va a dar promo codes Pero bueno chicos, ahora sí vamos a comenzar con este video Mencionarles que pues para este video como lo están viendo en el título Muchos me estaban preguntando que si, como yo les he para tener todos los promo codes agosto 2021 Y pues el día de hoy les traigo este video chicos para que todos vayan y canjeen los promo codes de agosto 2021 Ustedes van a estar viendo el video tal que así En la descripción les voy a estar dejando un link que va a decir promo codes aquí Y también en los comentarios ustedes le van a dar click Y los voy a estar mandando directamente a esta parte Aquí como pueden ver te manda esta página de Gaming Tech Ya saben que esta página es patrocinadora del canal Y pues si ustedes se vienen aquí en esta página Incluso también pueden entrar desde un dispositivo móvil O sea solamente si tú estás viendo el video desde su tablet, desde tu tablet, tu teléfono También le das click y te va a mandar a la página Obviamente en la versión móvil Y aquí te va a mandar directamente este artículo Ya saben aquí pues solamente bajan Este artículo solamente este mes empezando ya tiene 2 millones de visitas O sea what the fuck Y pues nada chicos ustedes siguen bajando, siguen bajando Y le dan en este botón rojo que dice lista de promo codes activos Oh si o si Y aquí bajan un poco Y pues los van a mandar a este artículo que dice lista de promo codes Roblox funcionando agosto 2021 Bajan, bajan y aquí tendrán este cuadrito verde donde están todos los promo codes disponibles Chicos, déjenles que explico como funciona este sitio web En donde está el cuadrito verde es un cuadrito el cual siempre cada vez que salen nuevos promo codes Se agregan en ese cuadro Y cada vez que dejan de funcionar se eliminan Por lo cual ese cuadrito son con todos los promo codes que están funcionando Y todos los promo codes que están disponibles ahorita agosto 2021 Así que si ustedes quieren irnos a canjear Pues ya saben, no olvides entrar a la página de Roblox para canjear los promo codes Dale click aquí, le das click ahí Y pegas el código y le das canjear Y van a estar canjeando todos los promo codes funcionando O sea, yo y muchos me preguntan Android, ¿tú cómo le haces para saber cada vez que salen nuevos promo codes? Pues yo chicos, como yo subo videos y todo eso Pues yo estoy checando la página todos los días Y pues cada vez que traigo un nuevo promo code Pues incluso hay veces que Roblox ni siquiera ha avisado de que va a haber promo code nuevo Y ya está en la página O sea, salen mucho antes La verdad no sé si tengan contacto con Roblox Con algún desarrollador Pero pues yo estoy checando siempre la página Y pues traigo los promo codes en cuanto salen Así que, pues si ustedes quieren no perderse ningún promo code nuevo Pues váyanse al link que van a tener en la descripción Les recomiendo que guarden la página ahí en un marcador O incluso también Si ustedes se van a Google y buscan Gaming Buscan Gaming Tech Y pues les va a estar apareciendo el sitio web Así que pues igual también pueden buscarlo mediante Google Así que no hay pierde chicos, no hay pierde Yo me despido, nos vemos hasta la próxima Pues este es un video pues preguntándole a esa pregunta Que me hicieron en los comentarios De que si como, pues podía tener todos los promo codes Agosto 2021 Todos los nuevos promo codes Todos los promo codes que vayan a salir Pues checando este sitio web Ya saben chicos, patrocinador del canal Muy bueno Y pues ya a muchos suscriptores Ya han conseguido muchísimos accesorios Gracias a este sitio web Así que se los recomiendo mucho Pues chicos, este es el primer video del día Estaremos subiendo bastantes Se viene un videíto bastante bueno En el siguiente video Pues un tutorial ahí Para que consigan accesorios bastante épicos Así que pues pendientes del canal Suscríbanse Porque les enseñaré A como conseguir un accesorio Exclusivo Oculto Así que en el próximo video Lo estaré subiendo En unas horas Pues se van a quedar con la boca abierta Porque les enseñaré Como conseguir un accesorio Bastante épico Así que pues Nos vemos más al ratito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!